Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al entrenamiento número 4 de MarketMan. En este entrenamiento nos enfocaremos al tema de las recetas. Mi nombre es José García, voy a estar a cargo de sus entrenamientos y pertenezco al equipo de Customer Success. Durante esta sesión vamos a discutir los temas de sus recetas y preparaciones, los elementos de menú, alérgenos, el libro de cocina y el reporte de rentabilidad del menú. Bien, excelente, pues entonces vamos a proceder con el primer tema de esta sesión. Pero ya en análisis de las subrecetas y preparaciones, les quería comentar que tenemos tres tipos de recetas en MarketMan, la subreceta, las preparaciones y los elementos de menú. Por el momento podemos agrupar a las subrecetas y a las preparaciones juntas, diciendo que esto va a ser típicamente utilizado para recetas de cualquier cosa que nosotros estemos generando a gran escala. Si es el caso de que creamos nosotros un aderezo por galón o una salsa por kilogramo, por ejemplo, estos serían buenos ejemplos de sus recetas o preparaciones. El tercer tipo de receta sería el elemento de menú y esta receta sería algo que estamos vendiéndole directamente al cliente. Aquí, si queremos añadir una subreceta o una preparación, solamente tendríamos que dar clic al botón de Añadir y empezar agregando el nombre de la receta, la categoría que corresponde, la cantidad que utiliza o la cantidad que nos deja esta receta, ya sea que creamos un galón de la misma, un kilogramo y demás. Esto lo podemos asignar desde aquí y después los ingredientes que corresponden. Vamos a enfocarnos en esta receta que ya tengo agregada de la salsa Alfredo y vamos a ver lo siguiente. Tenemos el nombre, la categoría de pasta y esto genera un galón. Muy sencillo, decidí agregar el artículo de la leche, un galón de la misma. Dado caso de que típicamente se desperdicia una cantidad del insumo, puedo agregar la opción de agregar desperdicio y agregar el porcentaje que entra en la pérdida. Dado caso de que yo utilice un galón para la receta, asumimos que la cantidad bruta es 1.053 galones. En dado caso de que también tengamos un ingrediente adicional, sería tan sencillo como darle clic a añadir ingrediente y este ingrediente va a ser agregado. Tenemos aquí mozzarella, por ejemplo, y cada uno de estos artículos va a tener su costo. Vemos aquí entonces que el costo de todo el galón me va a terminar saliendo en 5.56 dólares. A la hora de elegir la opción de inventario, yo estaré decidiendo si este artículo es una preparación o una subreceta. De manera predeterminada, se asume que el artículo es una subreceta hasta que se elija la opción de una preparación. Pero en sí, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Solo existe una diferencia entre las subrecetas y las preparaciones. Y esta diferencia recae totalmente en la forma en la que nosotros queremos que se agoten los ingredientes que entran dentro de la receta. Si elegimos la opción de subreceta, este listado de ingredientes va a ser de pleto o va a ser agotado con base en las ventas que nosotros estemos agregando en nuestro sistema de POS. De manera que si nosotros en Square o en Toast o en cualquier otro sistema de POS que estemos utilizando, estamos vendiendo algún artículo que utilice la salsa Alfredo, que tengo aquí, pues entonces con base a la utilización de esta salsa se va a estar agotando los ingredientes que hay detrás. De manera que si yo vendí dos artículos que podrían ser una pasta, por ejemplo, que utilizaron salsa Alfredo, quizás con base en la utilización vamos a ver cómo se está agotando leche y cómo se está agotando mozzarella de lo que tengo en mis artículos de inventario. Es la opción más sencilla, es la más automatizada y es la que nos va a prestar más facilidad de manejo de nuestros artículos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando yo creo un galón de salsa Alfredo y justo después de eso quiero meterme a mis artículos de inventario y quiero revisar cuánto tengo disponible o cuánto tengo a la mano de leche o cuánto tengo a la mano de mozzarella? Naturalmente, va a haber una disparidad porque el sistema no va a estar totalmente consciente de que ya se utilizó una porción de mozzarella o una porción de leche para la creación de este galón. Es ahí donde entra el concepto de la preparación. Si nosotros decidimos que esto es una preparación, entonces la forma en la que se va a agotar cada uno de estos ingredientes no va a ser con base en nuestras ventas, sino que va a ser con base en nuestros eventos de producción. De manera que esto implicaría que cada vez que se cree un galón de esta salsa, una persona tendría que entrar a los eventos de producción y añadir un evento de producción que implique que se van a tener que agotar los artículos que van en la preparación de manera que se estaría agotando la mozzarella, se estaría agotando la leche y de esta manera nos estaría proveyendo con el valor a la mano que hace sentido. Para darlo de alta como una preparación solamente tendríamos que habilitar esta opción, guardarlo y cada vez que nosotros creamos una preparación tendría que irse a la opción de eventos de producción, añadir y aquí buscaríamos la salsa alfredo, por ejemplo, y con base en los galones que se crearon, decir dos galones se crearon hoy y automáticamente al añadir estos dos galones, los ingredientes que van de la mano pues estarían removiéndose o agotándose directamente. Esta opción sin duda es la más cercana a la realidad, es la más acertada, sin embargo, es la que va a implicar más trabajo porque esto implicaría que nuestro staff va a tener que darle seguimiento a cada una de las creaciones de los eventos de producción y que no se vaya a pasar ninguno porque si no, pues eso nos va a traer disparidad a la hora de revisar lo que tenemos a la mano en el inventario. Cabe la pena decir que esta parte de la preparación y los eventos de producción se pueden dar de alta desde el dispositivo móvil si así lo tuviéramos pensado. Una vez decidiéndonos si esto va a ser una preparación o una subreceta y una vez después de haber agregado las zonas de almacén nosotros podríamos ir a la parte de procedimiento y agregar un archivo si es que tenemos una foto para esta subreceta o preparación el tiempo que toma prepararlo las instrucciones e información sobre el artículo. Una vez que yo tengo todo esto lo puedo guardar y así sería como nosotros manejamos la parte de las subrecetas y las preparaciones. Ahora lo importante será buscar las recetas en las cuales la preparación va a estar incluida en el tema de los elementos de menú. En este caso aquí tengo una salsa de Alfredo que va a ir aplicada en mi pasta de camarón. De manera que si yo me dirijo a los elementos de menú será un tema en el cual nada más voy a buscar el elemento de menú que hace uso de esto y puedo yo agregar una categoría que yo quiera emplear automáticamente debería salir el precio de ventas y todos los ingredientes que van a estar dentro de esto van a estar presentes. En este caso puedo decir que la preparación de Alfredo va a estar agregada aquí en una porción de 5 onzas camarones también en 3 onzas brócoli también en 2 onzas y en este caso voy a agregar pasta de 5 onzas lo cual me va a llevar a un costo de artículos del 29% y un costo total de la receta de 4.05. Si yo quiero establecer un costo máximo puedo hacerlo desde acá por ejemplo si vendo esto a 13.79 y yo quisiera bajar el costo de mis artículos podría dejarlo en 25% y Market Man lo que me va a decir es que si quiero estar en 25% tengo que vender esto a 16.20 en vez de 13.79 De igual manera si no estoy particularmente preocupado por eso y quiero tenerlo al 30% por ejemplo como un máximo puedo poner aquí el 30 y precio objetivo me sale en 13.50 en vez de 13.79 lo que me está dando a entender es que podría darme el lujo de vender esto a 13.50 y estaría dentro del rango apropiado en dado caso de que lleguemos a un punto en el cual se rebase el 30% del costo de la comida voy a recibir una notificación por correo electrónico para poder revisar todos los insumos que se aplicaron así como revisar si necesito cambiar de proveedores o necesito cambiar la información de igual manera se puede agregar un procedimiento como lo podríamos haber hecho para las preparaciones de sus recetas y de esta manera podemos guardarlo directamente a la hora de estar completos en el tema de sus recetas y preparaciones y que yo quiera dar de alta más información para mi libro de cocina que está totalmente de la mano con la información que tenga en procedimientos lo puedo revisar desde acá digamos que quiero tener acceso para mi libro de cocina pues solamente sería tan sencillo como meterme desde la aplicación móvil o meterme desde aquí y buscar el artículo que quiero analizar aquí veo todos los ingredientes si hubiese agregado un procedimiento saldría aquí si hubiese agregado alérgenos también saldrían acá e incluso lo puedo ver aplicado para algunas de estas preparaciones aquí tengo la fotografía el tiempo que toma el procedimiento y todo esto va a estar disponible para que yo lo pueda imprimir o que pueda crear un PDF dado caso de que quiera agregar la posibilidad de reacciones alérgicas ante este artículo puedo meterme a la parte de alérgenos y de manera individual o de manera masiva puedo hacerlo si lo quiero hacer de manera masiva me puedo enfocar en una de las categorías y decir para esta categoría acciones actualización masiva contiene o no contiene o puede contener cualquiera de estos artículos como elegí artículos de alcohol voy a decir que no contiene nada de esto a excepción de esta parte la cebada si lo marco como validado esto implicaría que ya puede aparecer sin ningún problema en mi libro de cocina y que ya revisé y confirmé que todos estos artículos contienen o no contienen o podrían contener cualquiera de estos excelente incluso ya me saldría aquí una vez que yo termine haciendo todas mis recetas podría incluso revisar mi rentabilidad de menú a través de este reporte si bien el reporte de coste de ventas que se revisa típicamente en la sesión número 3 está totalmente basado en el uso actual este reporte que estamos analizando de rentabilidad de menú está totalmente basado en el uso teórico de manera que teóricamente estamos viendo con base en los precios de venta y con base en los costos de la receta si estamos en un margen en el cual nos gustaría presentarnos vemos aquí ventas totales del año pasado de 382 mil costos de las recetas de 32 mil y un beneficio total de 350 mil que sería solamente una resta vemos aquí también un top 10 de los artículos más rentables y si queremos tener un top 10 por ventas puedo elegir esta opción y me saldrán los artículos que más vendo así como su rentabilidad vemos aquí este artículo el calzón regular y para ese caso tengo ventas totales de 53 mil y el beneficio es de 50 mil podría incluso revisarlo aquí de manera específica si quisiera ver todos los artículos que van detrás incluso la opción de los modificadores que van detrás de mis artículos van a estar agregados podría ver el precio medio del artículo el costo de la receta y demás opciones al final podría revisar yo el beneficio que conviene aplicar para estos artículos ya sea que sea necesario que cambie el costo o que cambie cualquiera de los atributos que ya mencionamos en los elementos de menú y en las subrecetas podría irme uno por uno y revisar si está dentro de lo que yo consideraría un monto rentable siempre va a ser una buena idea enfocarnos en nuestro top 10 de artículos para agregar recetas y desde ahí empezar a avanzar agregando recetas una vez teniendo suficientes recetas yo podría incluso hacer un análisis actual contra teórico para el cual me podría enfocar quizás en dos fechas de contenido inventario y la porción teórica de este reporte va a ser totalmente con base a lo que se agregó en mis recetas de manera que podría yo comparar y buscar si hay alguna variación entre los dos tipos de costos el costo que ya se analizó en el reporte de costa de ventas y el costo que ya se está analizando en el reporte de rentabilidad de menú muchas gracias por su atención si hay alguna variación que ya se está analizando de normal y o no